Muy buenas tardes de este día miércoles, día 17 de hoy. El día 17 del 8 de 2022 son las 14 horas con 44 minutos y acá anda la señora preparándose mentalmente para jugar Stray porque lo he esperado bastante. Por mi gatito, por Asterix, porque extraño sus ojos verdes, su hermoso pelo naranja y la forma como me... ¿Cómo me quería? ¡Hola mi reina! Besitos para ti, ¿cómo estás? ¿Cómo va este miércoles? ¿Listo acompañando contigo? ¡Claro! ¡Ánimos! ¡Vamos a... Vamos a jugar, vamos a abrir el juego, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, porque... Lo estaba esperando. Y... Yo voy a bajar un poco aquí... Arrancando... No sé si se vendrán las lágrimas ahora, pero... Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Por mi asterix. No lo sé, pero ya, que más da. Hoy día, fue un día duro, no pude salir de la cama hasta las 10 de la mañana, así que todo lo hice tarde, solo tomé un café con pedacito de torta y no he almorzado, no tengo hambre. Así que, vamos, ¿no? Ajusta el valor hasta que la imagen de la izquierda desaparezca. A mí me gusta un poco porque esta cosa es medio oscura. ¡Hola, Booker! Besitos para ti, ¿cómo estás? Es la Simba acá detrás, mira. Saluda, Booker, que siempre te saluda a ti, Simba. Vale. Yo prefiero un poco más de nitidez porque si no después no veo el juego. Besitos para el Simba, que ya te puse el culo porque sí me había malcriado. Voy a ver qué es el culo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? Vi mucha gente que sus gatos miraban el juego Bueno, si yo jugara en la sala Probablemente ellos podrían ver bien Aplausos Gracias por estos bits Azó, bonita No te sientes encima del ratón Ponte la sandía En la sandía ponte Aceptar Iniciar partida Configuración, hay alguna configuración Vibración, sí Mosa retícula, no, overhead, sí Voy al Ok Y a ver Estoy emocionada Quiero ver de qué va De qué se trata Oh my god Mira Mira Son gatetes Son gatetes Son gatetes Son gatetes Oye, qué olito El naranja Oye, qué olito Oye, todo El chiquitito El chiquitito es igual Esto puede llorar Creo que no era un buen día Para hacer esto Ok, voy a caminar Ok, voy a caminar Juega con la cola jena Juega con la cola jena Juega con la cola jena Bueno Trabaja, señoras Quiere tener cosas mejores No es cierto, ¿no? Deja de perder tiempo Ahí está Jugando con Juju, ¿va? No es cierto, ¿no? No es cierto, ¿no? ¿Vas a tirar de medio postez A mi cara, ¿es cierto? Es mirada, ¿no? No sientes intimidad Enfrente Me estás tapando La pantalla Una bobolleta Una bobolleta Una bobolleta no es igual a Simba Simba no es tan naranja es igual a Asterix Asterix era más naranja dentro del muro estamos en Destiny hola peludín ¿me llegaron? ¿estás viendo aquí? ¿no? ¿ya puedo moverme yo ahora? ya no hay cuando es que yo puedo saltar ok ok Ah, yo puedo saltar de frente, que bonito No hay dash, ¿no? Hay aproximación de cámara con R2 No, con L2, perdón R2 no hace nada, R1 no hace nada Ok Flechas, ya, no hay nada más, no controles sencillos, así que ya Y apuntar y saltar Ok Rascar Ah, que bonito Ya me desestresé en el árbol 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 Por el amor del cielo, no van a empezar el juego chingando me toda la familia de los gatos porque ya no fue rara Hola, Tatao ¿Qué están todos acompañando ahora? No, aquí está toda mi mamá ¿Qué hay así, ma? Chica, tú estás preocupada por un juego. Yo soy un gato, ¿verdad? No sé qué sentido. Yo no. ¿Qué? Yo no. 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 No vas a malograr la ropa. ¿Qué tal? ¡Ay, nene! Me han invadido acá. ¡Ay, hermano! Te doy un círculo para que me haguéis. ¿Qué? ¿Qué? Cabe la cámara, mira. ¿Qué? Ven. Todo el culo. Sucia la cámara. Vónteme acá. Hay que limpiar ese trasero. Muestra para la gente tu carita de jimboles, ¿ah? Tu carita de jimboles. Más para acá porque si no, no se te ve la cámara. Aquí. Aquí. Acá. Solo que Simba no tiene ojos verdes, ¿eh? Simba tiene ojos... Amarillos. Ámbar. Con el chino. ¿Qué? Ahí está Juju. 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 Vem. Juju. Flaca, viene. Flaca, viene. Vem, Flaca, viene. Vem, Flaca. Vem. Simba. Estás atrancando la Flaca. ¡Esa es Juju! ¡Juju es la Flaca! ¡Hola Flaca! ¡Flaca chiquitonha! ¡Hola Flaca! ¡Flaca chiquitonha! ¡Sí! ¡Esa no invasión! ¡No sé qué pasó! Ellos saben que mamá está triste porque está jugando estrellas ¡Hola Flaca! ¡Hola Flaca! ¡El otro me ralonea! ¡Tatau! ¡Tatau! ¡Ven! ¡Mimi, ven! ¡Esa es Mimi! ¡La hermana de Simba! ¡Hola Mimi! ¡Hola esa cara de mierda que tiene cara de mierdita! ¡Mimi tiene cara de mierdita a mí! ¡Tiene cara de mierdita a mí! ¡Hola Mimi! ¡Qué pasa a mí! ¡Está apestosa a mí! ¡Está apestosa a mí! ¡Esa es Mimi! ¡Saluda Mimi! ¡Hola Mimi! ¡Como estás Mimi! ¡Hola Mimi! ¡Como estás Mimi! ¡Bájame! ¡Peludín! 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 ¿Y volviste? ¡Peludín! ¡Ven! ¡Peludín! ¡Ven! ¡Peludín! ¡Ven! ¡Tatau! ¡Vengan! ¿Qué pasa con ustedes? ¡No sé por qué están tan laboradosos hoy! ¡Ven! ¡Aca hay uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Ven! ¡Tatau! ¡Peludín! 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 ven, ven a totón, totón, ven, totón, toma una uña, una uña por acá, totón, ven ay, yo no voy a ir allá atrás de ustedes, no soy un pezal, sé que me voy a ir allá, así que fue el juego, y ahí llega el piropo del día que dice si eres normal, aléjate que no quiera contagiarme, y pune la sabión donde te aconseja, lo importante no es saber, sino tener el teléfono de que sabe, y dinero para pagar, ok, manual de introducción, mantén para encadenar saltos, ok, ya entendí, a ver, que lindo, ¿qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se metieron? Espera, me perdí, acá, no, estamos, estas son como las murallas de la torre en Destiny, de la última ciudad, mantén el E2 para observar, ok, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, Asterix, no, 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 ¡Ahhh! ¿Qué? Ustedes son bien alimentados bien gordos y bien sanitos. ¡No jodan! ¡Qué pachón! ¡Ay, mi familia y mis hermanitos! ¡Ay, tan cojo! ¡Nos vemos el cielo! ¡Pobrellito! ¡Veterinario! ¡Ahhh! ¡Estamos viendo pa'allura! No sé si pongo un perro de la lluvia. ¡¡Ah! El espíritu. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Ok, entendemos que supongo que buscará una forma de salir de aquí Porque si no vamos a morir acá adentro ¿Qué más de este basurero? 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 Ok, vamos con cuidadín porque no sabemos qué mierdas hay por aquí Y cuál es el tema de estos robotsitos por ahí Yo pensé que una persona es un robot puerto, dale ¿Qué más de este basurero? y el lugar tan horrible ayuda por allá por allá entonces si hay help por allá yo puedo saltar para acá o no? por acá no se puede ok ok follow me ah muy ok 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 e e Ok, llegué a una casa muy sucia ¡Claro que vamos a raspar la alfombra! ¡Ay, como rasca, como rasca! ¡Claro, corajonjito! ¡Pasa! ¡Vamos a botar todas las cosas que hay aquí! ¡Ay! Ok, ¿entonces vamos a usar agua? ¡No! 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 ¡Cucaratitos! ¡Arriba! ¡No! 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 y eso no es asajorro ay ay ya trajo las azucarachas ay! vihatme! véntame! ay! espera, espera! ehhhh!, pues no, otra no era ay! pижу! pulgassocarrafaz que porquiriya! tan horrible que quieren comerAirGato Ay, me está dando dolor de cabeza Mareo La carga un poco lenta, ¿no? Ya, ok ¡No! ¡Léjame! Ay, caray ¿Me hiciste un clip? Estaba mirando el celular ¿Ok? No, fuera, fuera ¡No, no, 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 no! ¡Uy, se te agarra más de una casa! ¡Fuera, pichu, fuchi, 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 fuchi! ¡Ay, ay, 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 ¡Ah! ¡Suelta! ¡Eh! ¡Ráscate porque... ¡Ah! ¡Suelta por aquí! ¡Ah! ¡Suelta por aquí! ¡Ah! ¡Suelta por aquí! ¡Suelta por aquí! ¡Avisa si deseas borrarlo! ¡No, no he visto! O sea, no sé de qué me lipaste. Ahora como que no puedo... ...ver... No, no, no. Solo no quiero encontrarme con las garrapatas otra vez, porboleos. Por allá. Esperen. Tengo que subir para acá. Pero no puedo subir en la de esto. Ok, ahora me dificulté un poco. No, sí, entiendo que tengo que subir para allá, pero no sé cómo voy a saltar para allá. Porque por acá no puedo saltar, por acá no puedo saltar, si no puedo bajar. Ahí sí. Ok, creo que la estoy bien. Ya, dale. Ahí sí. Ok. ¿Para dónde ahora? Por allá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Dios cristo! Casi me caí ahora. Y aquí, allá. Ok Aquí no salta No salta apagado Estamos lejos No salta 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 Ok. Y ahora me atranqueo, jajaja, ay no, por aquí, hay que mirar, y observar como un gatete. No estoy regresando, no? Ah, es por aquí. No, 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 por aquí. No, 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 por aquí. Aparece muy bien, por aquí. Piso. 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 Lo siento. Tengo un poco de náuseas. Piso. 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 Yo creo que voy a... Voy a... X. 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 Vamos a ir por la puerta Ah, esta puerta Vamos a ir por la puerta Hecho W--" O N F E A A A A C A A C B E T J B E B A S A A LITT por algún motivo especial yo tuve que sacar esto me da un ratito y ya regreso de verdad me siento un poco mal creo que tengo que soltarme la coleta que tengo acá y tomar alguna cosa para el dolor de cabeza ya regreso voy a comer algo y tomar una pastilla y ya regreso Gracias. 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 Falvi. este no lo sé quizá porque tenía una el pelo y una coleta y la fibra es así o como dije porque no almorcé no sé pero me dio mucho malestar y mucho náusea y mareo aparte que bajó bastante la temperatura también tengo frío sorry bueno señora no puede ni siquiera hacerse una coleta y el pelo sin que la fibra me fríe es que mierda o también por el junta eso como el movimiento nuevo de la cámara que muy rápido me ok entonces tengo mi gatito ya yo puedo poner los terminales a ver qué pasa tomé comí un comí un pancito y tomé una aspirina a ver aquí no pasó nada ok o tengo que poner más que uno ah que hay otro espera dale a donde hay más sí sí perdón no sé qué pasó simplemente adamente sí bueno no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora me falta ver dónde está la última Ah, aquí arriba Ah, sí, ahí en la mesa Ya la encontré Este gatito está muy tecnológico Ah, sí, ahí en la mesa Ah, sí, ahí en la mesa Ok, muchos gatitos Ahora sí Chacolito ¿Dónde hay que poner esto? Ahora déjalo aquí Ah, esto era la pieza que te ayude a la caja de él Tengo que poner el celular Ah, sí, ahí en la mesa 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 Ahora tengo un pequeño espectro, mira Ya lo rompió Ya lo rompió No estoy solo ¿A dónde fue el morito? Lo perdí Wally, ¿no? ¿Por qué te asustas mi mesa? ¿Por qué te asustas mi mesa? Pero estoy, pues estoy helada y no me siento bien Oh, sorry, perdón Gente, lo lamento Ahí ver cómo me siento Estoy helada, helada, helada Y tengo mucho mareo Sí, voy a ver si me acuesto un rato Y me paso porque No puedo ni hablar No puedo ni concentrarme Creo que estoy No, no hay Es ese punto de control, ¿no? Ahí lo voy a dejar, así que Muchas gracias Gracias, Fanny Gracias por acompañarme Ahí a ver si puedo volver más tarde No sé, no prometo nada Porque de verdad no me siento bien Pero el juego está lindo Gracias, mi reina Cuídate Espero que tengas una buena tarde Voy a dejar por aquí Cualquier cosa Ahí estaré por vuestra Allí Gracias, Fanny